Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo Primero de octubre Santa Teresa del Niño Jesús Santa Teresita del Niño Jesús, oh delicie Sencillez y perfección en las cosas pequeñas La iglesia le dedica este día para que la conozcamos y tratemos de imitar sus virtudes de delicadeza y perfección en las cosas pequeñas Hay dos santas con el mismo nombre Santa Teresita del Niño Jesús, oh delicie y Santa Teresa de Ávila celebrada el 15 de octubre Ambas fueron monjas carmelitas nos dejaron una autobiografía y son santas doctoras de la iglesia María Francisca Teresa Santa Teresita del Niño Jesús, oh delicie nació el 2 de enero de 1873 en Francia hija de un relojero y una costurera de Alexon tuvo una infancia feliz y ordinaria llena de buenos ejemplos Teresita era viva e impresionante pero no particularmente devota en 1877 cuando Teresita tenía 4 años murió su madre su padre vendió su relojería y se fue a vivir a Lisier donde sus hijas estarían bajo el cuidado de su tía la señora Garín que era una mujer excelente Santa Teresita era la preferida de su padre sus hermanas eran María Paulina y Celina la que dirigía la casa era María y Paulina que era la mayor se encargaba de la educación religiosa de sus hermanas les leía mucho en el invierno cuando Teresita tenía 9 años Paulina ingresó al convento de las Carmelitas desde entonces Teresita se sintió inclinada a seguirla por ese camino era una niña afable y sensible y la religión ocupaba parte muy importante de su vida cuando Teresita tenía 14 años su hermana María se fue al convento de las Carmelitas igual que Paulina la navidad de ese año tuvo la experiencia que ella llamó su conversión dice ella que apenas a una hora de nacido el niño Jesús inundó la oscuridad de su alma con ríos de luz decía que Dios se había hecho débil y pequeño por amor a ella para hacerla fuerte y valiente al año siguiente Teresita le pidió permiso a su padre para entrar al convento de las Carmelitas y él dijo que sí las monjas del convento y el obispo de Belló opinaron que era muy joven y que debía esperar algunos meses más tarde fueron a Roma en una peregrinación por el jubileo sacerdotal del Papa León 13 al arrodillarse frente al Papa para recibir su bendición rompió el silencio y le pidió si podía entrar en el convento a los 15 años el Papa quedó impresionado por su aspecto y modales y le dijo que si era la voluntad de Dios así sería Teresita rezó mucho en todos los santuarios de la peregrinación y con el apoyo del Papa logró entrar en el Carmelo en abril de 1888 al entrar al convento la maestra de novicias dijo desde su entrada en la orden su porte tenía una dignidad poco común de su edad que sorprendió a todas las religiosas profesó como religiosa el 8 de septiembre de 1890 su deseo era llegar a la cumbre del monte del amor Teresita cumplió con las reglas y deberes de los carmelitas oraba con un inmenso fervor por los sacerdotes y los misioneros debido a esto fue nombrada después de su muerte con el título de patrona de las misiones aunque nunca había salido de su convento se sometió a todas las austeridades de la orden menos al ayuno ya que era delicada de salud y sus superiores se lo impidieron entre las penitencias corporales la más dura para ella era el frío del invierno en el convento pero ella decía quería Jesús concederme el martirio del corazón o el martirio de la carne preferiría que me concediera ambos un día pudo exclamar he llegado a un punto en el que me es imposible sufrir porque todo sufrimiento es dulce en 1893 a los 20 años la hermana Teresa fue nombrada asistente de la maestra de novicias prácticamente ella era la maestra de novicias aunque no tuviera el título con respecto a esta labor decía ella que hacer el bien sin la ayuda de Dios era tan imposible como hacer que el sol brille a medianoche su padre enfermó perdiendo el uso de la razón a causa de dos ataques de parálisis Selena, su hermana se encargó de cuidarlo fueron unos años difíciles para las hijas al morir su padre Selena ingresó al convento con sus hermanas en este mismo año Teresita se enfermó de tuberculosis quería ir a una misión en Indochina pero su salud no se lo permitió sufrió mucho los últimos 18 meses de su vida fue un periodo de sufrimiento corporal y de pruebas espirituales en junio de 1897 fue trasladada a la enfermería del convento de la que no volvió a salir a partir de agosto ya no podía recibir la comunión debido a su enfermedad y murió el 30 de septiembre de ese año fue beatificada en 1923 y canonizada en 1925 se le presenta como una monja carmelita con el crucifijo y rosas en los brazos él ya decía que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas el culto a esta santa comenzó a crecer con rapidez los milagros hechos gracias a su intercesión atrajeron la atención de los cristianos del mundo entero escribe el libro historia de un alma que es una autobiografía escribe frases preciosas como estas en ese libro para mí orar consiste en elevar el corazón en levantar los ojos al cielo en manifestar mi gratitud y mi amor lo mismo en el gozo que en la prueba te ruego que poses tus divinos ojos sobre un gran número de almas pequeñas Teresita se contaba a sí misma entre las almas pequeñas decía yo soy un alma minúscula que solo puede ofrecer pequeñeces a nuestro señor nos enseña un camino para llegar a dios la sencillez del alma hacer por amor a dios nuestras labores de todos los días tener detalles de amor con los que nos rodean esta es la grandeza de santa teresita decía quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra el secreto es reconocer nuestra pequeñez ante dios nuestro padre tener una actitud de niño al amar a dios es decir amarlo con simplicidad con confianza absoluta con humildad sirviendo a los demás esto es a lo que ella llama su caminito es el camino de la infancia espiritual un camino de confianza y entrega absoluta a dios nos enseña a servir a los demás con amor y perfección viendo en ellos a jesús toda su vida fue de servicio a los demás ser mejores cada día con los demás en los detalles de todos los días nos enseña a tener paciencia ante las dificultades de la vida su enfermedad requirió de mucha paciencia y aceptación solo estando cerca de dios el sufrimiento se hace dulce nos enseña a tener sentido del humor ante lo inevitable dicen que durante la meditación en el convento una de las hermanas agitaba su rosario y esto irritaba a santa teresita decidió entonces en lugar de tratar de no oír nada escuchar este ruido como si fuera una música preciosa en nuestras vidas hay situaciones o acciones de los demás que nos molestan y que no podemos evitar debemos aprender a reírnos de estas a disfrutarlas porque nos dan la oportunidad de ofrecer algo a dios nos enseña que debemos vivir nuestro cielo en la tierra haciendo el bien a los que nos rodean actuar con bondad siempre buscando lo mejor para los demás esta es una manera de alcanzar el cielo nos enseña a ser sencillos como niños para llegar a dios orar con confianza con simplicidad sentirnos pequeños ante dios nuestro padre oración virgen maría y santa teresita ayúdenme a tener más amor a dios para servir mejor a los que me rodean todo por el corazón de jesús a través del corazón de maría al ingresar a la página padre iri.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración asimismo en su canal de youtube los vídeos diarios del evangelio el santo del día y el año josefino fama